Uno de los principales retos en los primeros dos años de gestión del presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, sin duda alguna, es la seguridad del país. El director de la Policía Nacional Civil está consciente de ello y hace una evaluación sobre estos dos primeros años. Yo creo que hemos tenido grandes retos. La situación de violencia y delincuencia en el país ha sido un tema que ha marcado la agenda nacional, pero viendo en perspectiva vemos señales irrefutables de que las condiciones de seguridad pueden ir mejorando. ¿Las medidas extraordinarias están contribuyendo a que se reduzcan la ola de mitigación? Sí, indudablemente. Yo creo que todas las acciones que se realicen en torno a la seguridad son buenas. Las medidas deben ser discutidas, deben ser analizadas, implementadas. El problema de la seguridad en nuestro país no es un asunto de varitas mágicas, ¿verdad? Ni de personas iluminadas que tienen todas las soluciones en sus manos. Es producto del trabajo de equipo. En los primeros cinco meses del presente año, el director de la Policía Nacional Civil señala que los homicidios han reducido considerablemente con relación al año anterior. Esta es parte de la información. Con esto, retorno al set principal de Tele2.